No, olvídalo. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sujétalo fuerte! ¡Ey! ¡Oye, trae otra cuerda! ¡No se vaya! ¡Ey, vamos, vamos! ¡Sujétalo! ¡No, no puedo! ¡Con fuerza, con fuerza! ¿Cómo se llama? ¡Kinsham! ¡Por delante, por delante! ¡Muévanse! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡No, no, no, no! ¿Tú qué opinas? Es muy salvaje. Y tiene músculos débiles. ¡Abran la puerta! ¿Lo ves desde aquí? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Mire la articulación! ¡Y aquí! Esta es Polón. Sus músculos no aguantarían la pista. ¿Y a ella sí le crees? ¿Cómo es que una mujer tan bella puede saber tanto de caballo? ¡A la subasta! Ya no hay caballos. Mejor agradece que estás vivo. Primero, ¿no quieres darte un baño? Sí, eso pensé. Por lo menos, afeítate. Voy a comprar a Kinsham. Por favor. Serás la maldita burla de todos. Los dos lo seremos. La diferencia es que yo no estoy loco. No voy a hacer esto por ti. Y por mi padre. No necesito que me cuides, afe de mal agüero. No me faltes al respeto. Basta, viejo cuervo. Compraré a esa yegua. Vaya, veo que aún tienes las dos orejas. No me digas que el capitán Von Vogel no terminó el trabajo. Te aseguro que todas mis extremidades están bien y en su lugar. Las mujeres de la ciudad deben estar felices. ¿Le darías un mensaje a tu padre? Correré en el derby de Berlín con un nuevo caballo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Cómo se llama? Taler ya no está en tu establo. Espero que las yeguas de tu padre disfruten de su compañía. Taler es todo un semental. Ya no lo creo. Convencí a mi padre de castrarlo. No le importa, ¿verdad, Kondé? Me has roto el corazón. Pero puedes compensarlo con un baile. Bravo. ¿Cuatrocientas coronas a la una? ¿Cuatrocientas coronas a las dos? Cuatrocientas coronas a las tres. ¡Vendido! Kinsham. Llego a de dieciocho meses. Precio inicial, cien coronas. ¿Quién ofrece cien coronas? El Conde Blaskovic ofrece cien coronas. ¿Quién ofrece cien cincuenta? Kinsham por ciento cincuenta coronas. Es una oferta excelente. Vamos, damas y caballeros. Si no hay nadie más, entonces son cien coronas a la una, cien coronas a las dos, cien coronas. La señorita Fornidingen ofrece cien cien proced أن ofrece cien cincuenta coronas. ¿Ofrece cien cincuenta? ¿Alguien ofrece doscientas? El conde Vlascovich ofrece 200 ¿Alguien ofrece 250? La joven dama ofrece 250 ¿Alguien ofrece 300? ¿Alguien ofrece 300 por Kinsham? Puedo saber qué haces 300 coronas Un buen caballo por un precio excelente ¿Alguien más ofrece 300? ¡500! ¡500 coronas de oro por este excepcional pura sangre inglés! ¿Alguien ofrece más? ¡500 coronas a la una! ¡500 coronas a las mil! ¡Mil coronas de oro! Damas y caballeros ¡Mil coronas a la una! ¡Mil coronas a las dos! No seas necio, por favor, tienes que pagar el objetivo ¡Mil coronas a las tres! ¡Vendido! ¡Felicidades, señorita Follottingen! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Clara! ¡Clara! Estoy bien, déjame. ¡Te dije que estoy bien! Quiero que me traigan a esa yegua. Acepta que saliste ganando. Ibas a perder por una yegua que no vale un centavo. ¡PIERRE! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Dónde se vayan! ¡Atrape! 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 ¿Va hacia el río? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué estás haciendo? Por favor, no te muevas. Eso. Quieta. Todo está bien. Gengshem, calma. Calma. No te hagas daño. Buena, chica. Hermosa. Hermosa. Linda. Bien. 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 Sí. Qué lista. Ven. Adelante. Mi señor, parece que ya trajeron al caballo. Gracias. ¿Usted la trajo? ¿Usted la trajo? Quiero tomar lo que no es mío. Me ha hecho un gran favor. Llévala atrás. Tengo una sugerencia. ¿Quiere que lo haga aquí? Por mí está bien. Sujétela firmemente. Véndame a la yegua. Este animal casi mata a mi hija. Papá, no. Mejor aparte, secundé. Dígame el precio. Pagaré lo que sea. Papá, por favor. Esa yegua es mía. Yo la compré. Y por eso te la doy. ¿Cuál es el precio? ¿Acaso no escuchó? Es suya. Llévesela. No puedo aceptar la regalada. ¿Cuánto dinero traes ahora? Vete, haré que te envíen sus documentos. Gracias por abandonarme. No te ves peor que antes. Nadie puede tocarla. Me cree que tiene razón. Tranquila. Anda, corre. Como quieres. ¡Cállate! Daré un caballo de carreras. ¡Qué buen chiste! Pesimista. He trabajado 40 años con caballos. Lo siento. Lo siento. Solo puedo decirte lo que ya sabes. Artritis aguda. Esto afecta a los músculos de por vida. Si le sigues exigiendo, podría quedar lisiada. Ya aguantó bastante. ¡No, no, no! ¿Qué, chef? Nunca vi un caballo así. Erno, no lo hagas. Vas a lastimar a la yegua. Buenas a todos. Bienvenidos al canal de Bruce Daniel. Como ya han visto en esta antesala de poco más de 10 minutos, parte de la historia de la gran campeona Kinseng, la húngara, que fue la gran campeona de Europa por allá en los años 1800. Y su historia está entre los historiadores. Es una historia completamente real. Una yegua que jamás perdió. Una yegua que la tenían. Y fue escrito por los historiadores como que una yegua despreciada porque era una yegua muy flaca, panzuda, era fea y de paso de mal genio. De hecho, esta yegua perteneció al príncipe Paul Esterhazy y tenía muchos purasangres muy bellos y él despreció a esta yegua que quiso vender incluso a su propia madre y el que le compró a la madre, a la madre de Kinseng, tampoco quería a la yegua sino solamente a la madre y el príncipe rechazó la oferta diciendo que la única condición para él deshacerse de la yegua de la madre para venderla era que le aceptaran a la hija y así fue. De hecho, hay anécdotas de esta yegua Kinseng que fue robada por una tribu de gitanos y ya luego que consiguieron al ladrón que era un anciano gitano el dueño en vez de violentarse contra el ladrón le preguntó por qué había robado a la yegua 15 en vez de robarse a otros grandes ejemplares que tenía en la caballeriza y el gitano dijo que el destino de esta yegua se leía en las estrellas y el gitano sabía que iba a ser una gran campeona y bueno eso quedó en la mente del propietario ya varias anécdotas pasaron debutó en una tarde de 1876 y de hecho ganó galopando esa competencia y de inmediato fue llevada a correr contra los mejores fue hacia Hannover a correr contra doblejero que era el ganador del derbi alemán y Kisen lo galopó y así fue ganando carrera tras carrera en varios hipódromos de Europa y de hecho hay anécdotas que en una de las grandes carreras ella se puso a comer hierba y no quería ubicarse en el sitio indicado de carrera para partir y el juez dio la partida y regaló aproximadamente 12 cuerpos y todos pensaban que perdía pero en la recta alcanzó a sus rivales y ganó con mucha ventaja Kisen se decía que era una yegua fea triste apática y desarmada que no tenía pinta de corredora de carrera que parecía enferma siempre marchaba con la cabeza gacha y a veces había que castigarla según para que caminara era muy indócil y después que esta yegua empezaba a correr nadie podía con ella absolutamente un caballo propiedad del príncipe de Gales que estaba invicto también en la carrera Kisen le dio ventaja en la partida y los gritos de la multitud le hicieron prácticamente despertar y en la recta final Kisen vino en busca del puntero que había sacado muchísima ventaja y lo alcanzó ganando y fue una total histeria que de verdad esta yegua ha sido lo más grande el atleta más grande que ha salido de Hungría y de hecho el propio príncipe de Gales ofreció una suma increíble por la yegua el cual el propietario no se la quiso vender Kisen corrió hasta los 7 años de edad ganó 54 carreras nunca fue derrotada y es un récord que está escrito entre los investigadores e historiadores esta llegó a Kisen regresó a Budapest fue alojada en el palacio y la gente iba a verla de cerca murió a los 14 años de edad toda Hungría lloró a Kisen nunca ha habido un atleta más idolatrado que aquella yegua el esqueleto de Kisen fue armado y colocado como una reliquia en el palacio del mismo nombre sus cascos fueron montados en oro y conservados como un tesoro en la finca de su propietario esta es la historia grandiosa de la gran campeona 15 merecedora del primer video hípico del año y vamos a seguir viendo el final del video de la campeona 15 para todo el mundo Berlín calma eso no será necesario yo no lo entiendo nadie azotará a esta yegua no me gusta pero tú eres el jefe un garo loco Mike quiero que ataques en la última curva por dentro desde la izquierda entiendes estaremos en las mancas de Hamburg las ancas y entonces en la recta final les mostraremos quien es el dios de los húngarios el dios de los húngaros no sabes nada maldito idioma a Hamburg aquí tiene gracias buen día buen día dos mil a Hamburg no al caballo del húngaro kingsham si dígame cuánto va a apostar señora apuesto todo al cuatro entendido señorita aquí tiene su boleto gracias que tengas buena suerte que mala suerte cerraron las apuestas lo vamos a lograr vamos kingsham vamos oigan a Hamburg chau 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 ¡Vamos! 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 ¡Gilshem dejó a todos atónitos! ¡El conde Vlascovich renunció a la asociación esquina real e imperial! ¡Hamburgo! ¡Gilshem y su guerra en particular! ¡Gilshem gana otra batalla en Hamburgo! ¡El caballo Maravilla ganó una fortuna para su dueño! ¡Dominion! ¡El conde Vlascovich puso de rodillas al amigo del emperador! ¡Lea las últimas noticias! ¡Está en común conveniente! ¡Frankfurt! ¡Gilshem el caballo Maravilla de Hungría ganó de nuevo en Frankfurt! ¡El conde Vlascovich es invencible! ¡La policía tuvo que controlar a la multitud durante las celebraciones! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Príncipe de York, ha corrido 12 carreras y las ha ganado todas. ¿Cómo ves? She won 12 competitions. Incluso la Copa de Oro de Asgott. ¡Yes! Arregle los detalles, amables caballeros. Señores. Y tú haz un buen trabajo. ¿Nos podría dar un minuto? Voy a retirar a Kingsham de esta carrera y Príncipe de York será el ganador. Solo tengo una condición. Quiero pedir la mano de Clara. ¿Cree que mi hija es moneda de cambio? ¿Cómo se atreve? Compré el documento de su deuda. Usted puede quedarse con la casa y con la tierra. Claro. Si te retiras, me caso contigo. Clara, ¿no te pediría eso, por Dios? No es por ti. Pues, ¿qué dice? Lo lamento, Condi. Por supuesto que no le entrego a mi hija. Haga que Kingsham corra de nuevo. Y asegúrese de que esta vez no gane. Papá. Ordenéle al jinete que la frene. Todos deben ver a la invencible Kingsham perder. Con eso ya moriré tranquilo. Muy bien. Lo siento. Quiero que la frenes en la curva final. ¿Qué? ¿Qué dijo? Debes estar loco. Kingsham va a perder hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres mi amigo? Hazlo por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Kingsham no va a dejar que la frene. Ella quiere ganar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esuque transmite! ¡Eso, cumpla! ¡Eso es eso! ¡Eso, bucks! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos,record ridiculous! ¡Eso es eso! ¡Vamos! ¡Lo hace! Es un caballo increíble